... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Arrubado a los competidores, sale rápidamente hacia la delantera por el lado de la cancha. Número 14, muy cerca queda el número 7, por dentro viene avanzando el competidor. Número 1, muy cerca lo hace el 2, a cuerpo y medio de este por el lado de la pista. El 8, están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros. Número 10 se pone al frente de la carrera con medio cuerpo de ventaja sobre el 10. Por fuera el 16, ganando el terreno y buscando los puestos de vanguardia. Muy cerca quedó el número 14, a cuerpo y medio viene avanzando el 5. Más atrás lo hace el 1, están ya en la demarcación de los 900 metros. El 16 al frente de la carrera estiró ahora, dos cuerpos de ventaja sobre el 10. A cuerpo y medio lo hace competidor, número 14, por el lado de la pista. Por dentro viene avanzando el 10. A cuatro cuerpos lo hace el número 8, medio cuerpo este, el 5, junto a la embarizada. La señal de marcatoria de los 700 metros. 16 se mantiene al frente de la carrera, le ve la ventaja sobre el 10 que actúa por dentro. A cuerpo y medio el 14 por fuera, entre medio quedó el 10. A dos cuerpos viene avanzando el 8, a dos cuerpos este, el competidor número 5. A tres cuerpos lo hace el competidor 2A, muy cerca del 7 abierto. Están ya en los últimos tramos del codo. Van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este preciso instante. Siempre el 16, marcando el camino con la ventaja sobre el 14. Por dentro lo hace el competidor número 10. Ingresaron en la recta principal, 16, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 14. A dos cuerpos lo hace el número 8. A cuerpo y medio viene avanzando el 10, muy cerca del 10. A dos cuerpos el 4, más atrás el 5. El 2A, el 1. 200 metros finales y el número 8 alcanza la delandera, estirando la ventaja sobre el 16. A dos cuerpos el 14, más atrás viene avanzando el competidor número 4. 100 metros para el disco y el 8, marcando el camino con la ventaja sobre el 16. Muy cerca del 14, más atrás el 4, pocos metros para el disco. El 8 con la ventaja sobre el competidor, el número 14, más atrás el 16. ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! Atención a la entrenadora Rosa Altamirano, presentarse con urgencia en sala de ratificaciones. ¡Y cruzaron el disco! 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 ¡Y cruzaron el disco!